Hola, hola, continuamos con el festejo del baby shower, ahí está Yassi, está Katy apoyando, con el servicio gourmet, tenemos a Luchi, los chuchitos, tenemos chuchitos de pollo y de cerdo allá, hicieron como 300 chuchitos para el día de hoy, ahí está Marcos, y están sirviendo, creo que ya ven que están comiendo algunas personas, ya estamos casi para terminar, acá se encuentra la mamá de, le vamos a mostrar la cara de la mamá de China, ahí está Marcos, como siempre, a ver que va a hacer Marcos ahora, bueno, ahí está la mamá de China, y así estamos, ya están repartiendo las chicas, dos chuchitos para cada persona, hola, ¿Qué tal están los chuchitos? Están bien deliciosos, ricos, ¿de qué te tocó, de pollo o de res? De res, mentiras porque no había de res, solo de cerdo y de pollo, ¿en serio? Pero de res no hay, solo de pollo, caíste en la broma, bueno, aquí están todos ayudando, y acá están, es una barbaridad de chuchitos, y pues yo no he probado, pero parece que están bien ricos, miren qué grandes son, no son chuchitos, son chuchotes los que se van a comer el día de hoy, estamos en el toque de queda, comiendo chuchitos, espero que la policía no nos agarre ahí de regreso a casa, de revuelo iba a decir, pero es de regreso a casa, aquí están organizándose, los niños solo tienen derecho a un chuchito, ¿Cuántos? ¿Cinco, seis? ¿Aquí no la vas a querer? ¿Aquí no la vas a dejar? ¿Cati, estos chuchitos de qué son, de pollo o de res? Estos son de coche. Ah, de cerdo. Aquí ellos son de pollo. Ah, ya están de pollo, o sea que no hay de res, ya vieron, no hay de res. Solo de, hay de chucho, chucho con chucho. Y así vamos finalizando ya con la refacción a todos los invitados. Doña Elvia nos hizo pasar un bonito momento con los juegos. Ahora ha llegado el tiempo de refaccionar. Siempre nos topamos aquí con un peludito. Este peludito es de Marcos. Yo lo solté porque lo tenían amarrado para que no salieran los videos. Allá tenemos a Doña Vicenta que no le han dado. Y Don Antonio que no sé qué anda haciendo aquí. Don Antonio, ¿qué anda haciendo aquí, Don Antonio? Ah, por ahí me invitaron. Me invitaron. Es cierto, Doña Vicenta. Ve, Doña Vicenta se ríe porque es mentira. Don Rodolfo, pero Don Rodolfo vive al otro lado. Él me dijo que pase ahí y tenga pena. Ah, bueno. Si no, no soy aguano y Luchi me voy a llamar. ¿Ah, sí? Sí. Ah, va. Venga, yo estaba conmigo, venga, venga, venga. Parece que están buenos los chuchitos, ¿verdad? Ah, ya pinta porque yo los chuchitos los conozco solo con el color. Están bien rojitos. Porque tienen bastante recajo. Y ya fui a Guate y no los habitó. Ah, ya fui. Hoy vine. ¿Y qué digo, hermano, que la foto que me dio? Que se mira bien guapo, dice. Ya pinta. Solo que se rasure, dice, un poco más para verse más guapo. Ya se terminaron las rosaduras, queremos otra media. A la gran... Pues compren una de sus cuantas ahí. ¿Va que sí, Doña Vicenta? Ah, sí. Eso le da a usted su gasto a él también, ¿verdad? ¿Qué dieron de tomar? Horchata. Ah, horchata. Horchata. Ah, bueno. Aquí está mamá de Kathy. No le han dado chuchito. Bien. Ya. No tiene hambre todavía. Hagamos cambio, pues, usted graba y yo como. Está bueno. Aquí está, vamos a ver un poquito a Rosemary. Aquí está Rosemary, ¿ve? Ahí dando balancito. ¿Cómo está papi? Estoy comiendo algo. ¿Están ricos? ¿O están feos? Están buenos. ¿Están buenos, va? No, 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 no. Yo no conocía a Fabi, solo hasta ahora que mencionan Fabi, Fabi, Fabi. Me comentaron que era reina o algo así, ¿es cierto o no? Ahí están todos degustando su delicioso... Su delicioso chuchito. Sí, falta el pastel todavía. Bueno, amigos, pues, vamos a esperar a... Voy a ir a degustar un chuchito de pollo. Y... Vamos a esperar el pastel, ¿verdad? Que está muy rico. Ya se está yendo allá la mamá de Dairi. No quiere esperar el pastel. Vamos a ver qué está pasando allí. Dairi, decíle a tu mamá que se quede porque todavía hay pastel. Ya se está yendo. No, que le lleven a Dairi. Bueno, si no, le llevas. Lo que pasa es que... Por el toque le llevas. Ah, sí, ¿verdad? Y como anda con tacones, capaz se puede caer sin correr. No podemos correr de la policía. Ay, me aparta unos cinco de pollo para mí. Porque yo no puedo comer de cerdo. Va. Bueno, amigos, pues... Pero esos chuchitos sí los amarraron para que no se fueran. Ah, sí, eso sí. Aquellos no. Así como este lo amarraron, ¿verdad? Pero miren, este está gordito. Está bien gordito. Bueno, vamos a comer. Y vamos a esperar el pastel dentro de un ratito. Bueno, mejor seguimos con los chuchitos porque... Dice que hay chuchos más grandes y chuchos más pequeños. No sé qué está pasando aquí. ¿Qué pasó ahí chuchos más grandes o pequeños? Comen de coche. No, los grandes no porque comen de coche. Ya vinieron los desaparecidos. Ay, amiguelo. Bueno, Roma, ¿por qué te... ¿Por qué te fuiste a poner esa camisa que hay de especial hoy? ¿O qué? Porque hoy se murió... Tenga, tenga. Ay, no, hombre, no jugues con eso. Hola, amiguel. Hola. ¿Qué andaban haciendo muchas? Trabajando macizo. Ahí acaban de llegar. Les vamos a echarle un caballo. Ahí nos bañamos bien, nos bañamos así. ¿Te perdiste el baile de las patojas? Sí, hombre, el baño ruso que le llaman. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Yo no sé. ¿Cuál es ese? Muchachas, pregúntale a Romario cuál es el baño ruso. Romario se perdió del baile de doña Vicenta. Bailó bien. Ah, no manches, ¿en serio? ¿Ya bailaron, pues? Ya bailaron. Ahí está, un traca, traca. Gracias, doña. Bueno, Romario no quiere decir cuál es el baile, baile, o no sé, el baño ruso. El baño ruso es que solo te lavas la cara y te lavas. Es que... Es sucio. Ay, no, Roma. ¿Están ricos? ¿De qué te comiste? ¿De pollo o de res? ¿De pollo o de res no hay? No, hombre. ¡No, Roma! Ya no hay trato. ¿Y bote qué te estás comiendo ahí? De pollo. ¿De pollo? Ah, bueno. Yo también de pollo. No de repollo. Y ya sí, ya se pueden comer. Ya lo mordió. Ahí está, ya sí, ya. Ya nos ayudó a servir. Y bueno, el fresco es horchata. Horchata con bastante hielo porque hay calor y ya es muy tarde. Bueno, vamos a preguntarle a el papá por qué no está comiendo. ¿Por qué no estás comiendo, Marcos? Ah, por qué estás viendo a los invitados, mamá. Que todo esté bien. Que todos estén bien atendidos. Que no se vayan, me quedan los pasteles al Rambo. Sí, ya se están yendo. Y la de papá, los regalos. Gracias hoy por estarnos viendo ahí. Saludos a todos los invitados. No se olviden de dejar tu like y sus felicitaciones para todos. Sí, así es. Y miren, todos los regalos que recibió Marcos y la China. Porque en realidad es para los dos. Casi todos los invitados trajeron regalos. Gracias a Dios porque son bendiciones para ellos. No sé si vendrán pañalitos, lociones. Esta caja es la más grande. Vamos a esperar a ver qué les regalan, ¿verdad? Y bueno, así nos vamos despidiendo un poco de la refacción que hubo el día de hoy. ¿Qué tal, Katy? Dime tú, ¿qué estás tomando? ¿Qué estoy tomando? ¿Fresco? ¿Para gente deceso si quieren? No, pues eso me hace falta, un vaso de fresco no me han dado. ¿Qué quieres con mami? No. Entonces ya a nuestros suscriptores les comentamos que estos se llaman chuchitos pero no son hechos de perros. Son chuchitos de carne, de pollo y yo estuve viendo cómo los hicieron y estaban, se miraban muy ricos. Le echaron bastante recado. Miren, mirense, Katy pues, perdón, así Katy, 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 que estás haciendo una avería ahí. Ay, no. Ojalá no se te caiga. No. Bueno. Le eché la mania aquí. Bueno, chicas, hasta aquí vamos llegando ya a los 11. Esperamos en que se diviertan y ve todos estos videos, pues es una hermosa serie. Y pues aquí siempre acompañando a Noemí y a Marcos. Sí, así es. Sí, es una serie que está llevando Marcos y Romario. Ajá. Ajá. Así que lo que no encuentran en el video de Marcos lo van a encontrar acá. Ahí con Romario se llama Marcos. Ajá. Así es. No son videos iguales, así que no se pierdan los videos de ningún canal. Así es. Y Marcos lo pueden buscar como el canal de Marcos y China. Ahí pueden ver qué es lo que hace falta de la fiesta. Y así nos despedimos. Ajá. Ya finalizando con esta celebración.